A un empleado del sector formal se le aplican los descuentos de prestaciones de ley, como el seguro social, administración del fondo de pensiones y además los impuestos del Ministerio de Hacienda. Pero, ¿exactamente cuáles son estos porcentajes? Muy bien, los porcentajes son dos. El 3% que corresponde a la parte laboral y el 7.50 que es la parte patronal. Ambos dos suman el 10.50. El AFP también en la parte laboral son 7.25% y en la parte patronal son el 7.75. Por otra parte, el impuesto sobre la renta es un descuento directo que se aplica sobre las ganancias obtenidas y se estratifican de acuerdo a cuatro tramos de salarios. Para empezar, tenemos tres tablas, semanal, quincenal y mensual. Generalmente nosotros utilizamos la quincenal. Esta tabla quincenal está compuesta por cuatro tramos. El primer tramo va desde un centavo hasta 236. Este monto o este primer tramo es exento, no se le aplica ningún descuento de renta. Más el segundo tramo, este sí, porque comprende de 236 más un centavo hasta 447.62. A este segundo tramo sí se le aplica un 10%. Pero también tenemos un tercer tramo, este tercer tramo es de 447.62 más un centavo a 1.019.05. A estas personas que ganan en este rango, en este tramo de sueldo, se le aplica un 20%. Y el cuarto tramo, que es el último, es de 1.019.06 en adelante. A estas personas ya se les aplica el 30%. De acuerdo a la tabla de remuneraciones grabadas pagaderas quincenalmente, para saber el concepto de renta, al salario se debe aplicar un porcentaje de descuento y una cuota fija. Por ejemplo, si una persona recibe 300 dólares cada 15 días, su salario forma parte del tramo número 2, en el cual, aparte de descontarle el 3% de EAS y 7.25% de AFP, generando un salario de 269 dólares con 25 centavos, existe un excedente según tabla al cual no se le descuenta ningún porcentaje, siendo este 236 dólares. Al restar el saldo con el excedente, deja un valor de 33 dólares con 25 centavos. Y es a esta cifra que se le aplica el porcentaje de renta correspondiente al 10% y aplicarle la cuota fija, dejando un total de 12 dólares con 16 centavos de descuento en concepto de renta. Para 33 de Escucha, Fernando Erazo.